Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, déjame contarle que hace unos días cuando se realizaba un debate en la Cámara Alta de Estados Unidos sobre el posible ataque hacia Siria, el senador republicano John McCain fue fotografiado mientras jugaba póker en su celular. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que respondió el legislador cuando lo cuestionaron por esta foto? Pues que estaba aburrido, explicó que siempre escucha con atención a sus colegas, pero que ocasionalmente se aburre y es cuando se da un break y se pone a jugar póker en su celular.